De noche, siempre estamos ready para hacer lo que nos gusta con la energía que nos da la nueva Rockstar. Ya con los cambios reportados, señoras y señores, vamos a la segunda parte, a la de las verdades. El España está abajo, dos goles a cero. Vamos a ver qué plantea para esta segunda parte el Tico Justin Campos. Lo tienen contra la lona. La pelota controlada en el medio campo por el Tambito Acosta. Intercepta el pase. La ganaba Cristian Saquera, Alexi Vega. Se queda con el balón Joe Benavides. Benavides ahora sí decide establecer la conexión. La tiene Franklin Flores. No llega nadie a marcarlo. Busca el espacio. Viene balón. Al ataque. Disparo de Darickson. Vuelto. Pelota rechazada en la zona defensiva por Javier Rivera. Y tenemos saque de banda. Y tenemos un Real España muy ofensivo. Ahora con línea de cuatro. Chapetilla y Flores por las bandas. Está en el medio Aparicio con Debron en la mitad de la cancha. Este chico, Osorto con Tambito y Benavides. Y arriba Velázquez Moya. Vuelto y Esmol. ¡Viene! Disparo de Brian Moya. Le pega con la derecha y la pelota se acaba de escapar. Arriba de la portería de Zamudio. Primer aviso de la máquina. Sin pretender ser incendiarios. Pero Campos quemando las naves en el Clásico de San Pedro. Miren cómo llega esa pelota al centro de Franklin Flores. Y cómo le pone la derecha Brian Moya. Y solo a la vez pasar César Zamudio. Saque de puerta a Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas. Porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Pelota manejada por Javier Gutiérrez. Es el maratón que responde desde la zona defensiva. Intentan en la zona de ataque. Buscar los elementos como el Chino López. Termina cometiendo falta. Jovenavides en el pase. Viene ahora el balón para Franklin Flores. Se mueve al espacio. Viene en ataque para Darickson Vuelto que está muy activo en el partido. Intenta quitarse una marca. Le sacan el balón. Mejor Castillo. Castillo para Iván López. Intenta adelantarla. Le quitan la pelota. Le va a quedar el taquito aquí a Alexi Vega. Busca en el medio. Falta. No hay nada. Dice Rápido que no hubo nada. Me pareció que hubo una falta contra Iván López. Vamos a ver el ataque de Real España. Se desborda. Viene la zona ofensiva empujando por medio de Franklin. Franklin Flores en centro. Balón al área. La zurda de Chapeta Vargas. Nuevamente de cabeza la manda Jovenavides. Quita la defensa de Maratón. Espera en el fondo de la España Debron García. Debron para Franklin Flores. Lo marca Alexi Vega. Llega balón ahora para Brian Acosta. Acosta que suelta la pelota y la va a jugar para Carlos Chapetía Mejía. Se mete en territorio rival. Intenten ataque. Qué buena marca por parte de Javier Rivera. Viene ahora el balón al medio campo. Llegaba para Nangoró. Falta contra Nangoró. Tiro libre para Maratón. Maratón es consciente que debe aguantar estos primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo. Va con todo el España. Se quiere meter en el partido descontando rápido. Atención el Chino López. Por momentos aparece mano a mano con Debron García. Clásico que tiene como un sabor a juego de liguilla en pleno noviembre. Empezando noviembre porque, ojo, se están jugando algo muy importante. Real España, liderato y Maratón todavía posibilidad de clasificación directa. Necesita despegarse del resto. Con rivales fuertes por delante como Motagua el miércoles. Pelota que manda Chapetía Mejía. Quien la va a ganar. Viene Maratón. Intenta. Quita mejor en el fondo el España. El Caliches Ball. La tiene Roberto Sorto. Intentaba pasar. Pelota dominada mejor por Javier Arriaga. Evita que salga. La tiene Castillo. Isaac Castillo. La juega Castillo. La mandan ahora para Tomás Sorto. Sorto la juega para Castillo. La manda Castillo. Viene para Nangoró. Nangoró intentaba disparar la jugadora para mandar a Sorto. La posibilidad para Nangoró. Le puede pegar. Le puede pegar. Le puede pegar. Le sacaron la pelota a Nangoró. No pudo a Nangoró resolver. Se agarra la cabeza. El ecuatoriano se agarra la cabeza porque estuvo a punto de pegarle. Y ahí le cerraron el espacio. Taque de banda Claro. En Claro paga tus facturas en Lempilas. A partir de ahora todos los cobros de nuestro servicio se realizan en moneda local. Claro. Claro que sí. Viene en España a responder. Busca el 2 a 1. Aquí está Darickson Vuelto. Qué buena salida por parte. Cómo interfiere. Chapeta Vargas. Pelota ahora para el Chino. El Chino la manda a la zona de ataque. Puede llegar el tercero. Gol. 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 Del baratón. Gol. Gol de Alexi Vega, Alexi Vega, Alexi Vega, Alexi Vega, Alexi Vega, a los cinco minutos de la segunda parte, estaba salido Bubba López, ganó esa pelota, la que le manda el chido, sale Bubba, le pone la derecha y la manda a guardar el pum, 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 pum. Baratón 3, España 0. Electrizante contragolpe con el chino y con Alexi, indisimulablemente titulares que no tienen relevo ni suplentes, el chino y Alexi Vega contragolpe mortal, aprovechando los espacios, la tocó suavemente por arriba de Bubba, Alexi Vega anota el cuarto gol en el campeonato, y atención que la distancia ahora es enorme, porque Vega lo hizo Maratón 3, 3, 3, Real España 0. Qué pase que el que mete Iván López, y Vega que nunca, nunca queda fuera de juego, sabe cuándo, cuando Luis López sale, porque creo que no le quedaba de otra, le voy a dar todo el mérito a quien define, porque le pega bastante bien al balón, le dio con la de palo, ¿verdad? Sí, Alexi Vega. Exacto, y generalmente estas definiciones ante la salida del arquero no son demasiado certeras, ¿no? Cuando parecía que el España lo lograba, Esmol ganó esa pelota, viene Esmol, esa pelota, esa pelota la llegó a Zamudio, providencialmente, jugada creada por el caliche Esmol en la banda derecha, mandó el centro, y estuvo a punto de llegar el 3 a 1. Casi autogol de Rivera, ¿no? Sí, Rivera, ahí está la trayectoria Javi Rivera, para suerte de su con nacional, la pelota iba a su sector que defendía. Intenta Roberto Sorto, la va a ganar el España, tiro libre para la máquina. La falta es de Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión que le den Vitaflenaco, una misma y rápida solución. Es muy joven el segundo tiempo, pero yo creo que ni el más fanático aficionado de maratón pensaba que podían estar ganando 3 a 0 esta noche. Sí, sobre todo, Julio, un equipo que es la mejor defensa del campeonato y que en clásicos no había encajado goles. El repaso la manda Jovenavides, pelota al área, resuelve la defensa, intenta el España, pelota que recibe, mire como la mortigua ahí, con el pecho César Zamudio, ante la llegada de Brian Moya, está silenciado el ataque del España, y están sonando los cañones del maratón en el Estadio Morazán. Vamos con el planteamiento táctico de Serenervon. El nuevo Ultra Serenervon, Bebible, energizante y antiestrés, aumenta tu rendimiento físico y disminuye el agotamiento mental. Potencia y activa tu mente, Serenervon activa mente. 3 a 0 y se complica el España porque mañana se puede acercar, puede haber un cambio, ¿no? Porque juega Motagua, mañana juega Motagua con Potros y también juega el Olympia ante Juticalpa. En la vuelta de las verdades. Único equipo que le marcó 3 goles al España fue Potros. En Juticalpa. En Juticalpa. Y el resultado fue este, 3 a 0. 3 a 0. Ahí está manejando el balón el España. Una falta cometida, el maratón está haciendo el mejor partido del campeonato. Bueno, pero... Hoy lo vino a hacer. No es casualidad que con el regreso del chino, de Alexi Vega y con un chapeta Vargas formidable. Alans Vargas es la gran figura en defensa. Tiro libre, Carrión. Ven a Carrión para brillar con tu personalidad porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Veo a Chávez. R paso a la calle. Ojo, pueden haber cambios. Vamos a ver qué pasa, las modificaciones que pueden llegar. Está ganando 3 a 0 el maratón. El tercero lo hizo Alexi Vega. Viene ahora el balón para el chino. El chino toca, la gana mejor Chapetilla Mejía. Nuevamente quita Francisco Martínez. Hay una falta, dice el árbitro Selvin Brown. Favorece a los aurinegros. Está perdiendo en España este partido. Compañeros. Adelante, Carla. Sí, se termina el partido para Iván El Chino López con misa 70 que abandona por el ingreso de Junior Lacayo con la 18. De igual manera ingresa Gerson Chávez con la 6. Y en este momento abandona Isaac Castillo con la 7. Ahí están las dos modificaciones en el equipo verdolaga. Gerson Chávez número 6 y la 18 para Junior Lacayo. Los cambios de Comex. Permítame, Carla. Aprovecha el cambio de uno de los cuatro ganadores. Visita www.comexhonduras.com Regístrate y participa. Pinta tus sueños con Comex. Le escuchamos, Carla. Sí, de igual manera en este momento Real España efectúa un cambio. El partido más ingresa Dixon Ramírez con la 15. Abandona Darickson Vuelto con la 18. Dixon Ramírez número 15. Varios partidos ha sido titular. Hoy le toca hacer relevo. Y vamos a ver qué le puede aportar a España Dixon Ramírez por Darickson Vuelto. Que para mí fueron los más destacados en el primer tiempo. Viene el balón al ataque. El España busca hacer un gol. No pudo al final manejar esa pelota. Y está Darickson Vuelto ya hidratándose después de todo el esfuerzo del partido. ¡El balón viene! Se le acaba de perder en ataque Brian Moya. Quiso hacer un gol de fantasía. Y al final mire lo que desperdicia Brian Moya. Sí, se le fue a Arriaga y a Vargas. Ojo, esa muy buena habilitación de Mejía para Velázquez Moya. En su posición interior. ¿Ves el pase que pone? Tenía cinco segundos de haberse colocado en el puesto. Ya está jugando ahí en la mitad de la cancha. Chapetilla, Dixon Ramírez como lateral derecho. Y el España va. Viene el España con el Caliche Small. Maneja balón. Ahora tenemos a Roberto Sorto. Viene la marcación de Alexi Vega. Pesada la carga. La sigue teniendo aquí Roberto Sorto. No puede con la marca de Alexi Vega. Y de vuelta. Tiro de esquina. Ultrasen. Construye tu mejor jugada con calidad garantizada. Cemento Ultrasen. Séptimo tiro de esquina del clásico. Cuarto para Real España. Bajó a Nangonó para defender. Tiene que ir a defender. Vamos al lanzamiento de esquina. Cerrada esa pelota. La terminaba ganando Francisco Martínez. Ahora para Mejía. El disparo. Rebote esa pelota. Se va a la final y tenemos tiro de esquina. Qué bombazo el de Carlos Chapetilla Mejía. Llegó el octavo. Quinto para el España. Buen provecho. Viro de esquina. Se prepara ya Joe Benavides el capitán. Esa pelota rechazada por Juan Anangonó. Francisco Martínez. Junior Lacayo. Falta. Falta. No, no hay nada. La tiene ahora Acosta. Intenta pasar. Le quitaba en la pelota al final. Sí, falta sobre Chávez. Y Amarilla. Viene Amarilla. Viene Amarilla. Para Carlos Mejía. Bueno. Es que le dio tiempo Núñez de pensar. Falta Vita Flenaco. Para el dolor y la tensión que le den Vita Flenaco. Una misma y rápida solución. Quizá la primera no la vio Núñez. Porque es un planchazo de Mejía para quitar la pelota. Pero sí hay una infracción. Y atención porque Chapetilla se pierde el clásico con Olimpia. Podemos adelantar que Carlos Mejía está sumando su cuarta tarjeta amarilla en el torneo. Ausencia obligada el miércoles en Tegucigalpa. Así que podemos asegurar que se va a quedar allá en San Pedro Sula viendo ese partido. Porque no podrá estar por acumulación de Amarillas. Falta. Le están marcando aquí a Francisco Martínez. Vamos a tiro libre para el España. Que quiere hacer un gol. La falta contra Brian Moya. Desde atrás le termina cometiendo la falta Francisco. Vamos con el tiro libre de Carrion. Ven a Carrion para brillar con tu personalidad. Porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrion. Vamos a tiro libre. Coloca la pelota allá Joe Benavides. Ahí está apuntando la portería de César Samudio. La España quiere hacer ese gol. La manda Joe Benavides. Balón al área. Cabezazo. Llega la marca de Anangonó. Samudio. Era falta. Pelota a la final. Había un empujón del atacante de Real España contra el zaguero de Maratona ahí. No la vio Selvin Brown. Viro Besquina. La Juan en corto. Ahí está la acción en vivo. El centro. Balón que llega al área. La termina ganando Dixon Ramírez. Intenta Dixon. Vamos a ver si le alcanza Dixon. Dixon Ramírez se queda con la pelota mano a mano. Llegan dos. Lo van a escalonar. Trata de salir adelante. Le queda la zurda. Centro que viene. Cabezazo. Pelota cerca del área. La gana aquí Francisco Martínez. Ahora viene Chapetía Mejía. Van a disputar esa pelota. Se pelean todo por todo. Ahora viene Brian Acosta. Acosta para Bubba López. Bubba que tiene el balón. España quiere, quiere regresar. Pero hay un dominio en el juego aéreo de maratón. Pelota que va al área de maratón es rechazada por las cabezas que defienden. Ahí está esa pelota que buscaba para Brian Moya. Y al final la pelota la recibe César Zamudio. Disfrutando a través de la señal de deportes TBC. Vamos con el planteamiento táctico de Serenervon. El nuevo ultra Serenervon vebible, energizante y antiestrés. Aumenta tu rendimiento físico y disminuye el agotamiento mental. Potencia y activa tu mente. Serenervon activa mente. Vamos a ver los planteamientos de los dos entrenadores. Planteamiento Serenervon. 4-4-2 de Real España. Y así responde Maratón también con un 4-4-2. Se modificaron los sistemas para la segunda parte. Sí, pero Maratón mantiene la velocidad en contragolpe. Porque salió el chino pero entró la callo. Se mantiene a Nangonó que ha resultado importante también defendiendo. Y en el Real España finalmente Dixon Ramírez está en la cancha. Permitiéndole a Chapetilla jugar en la mejor posición. Junto al Tambito y a Benavides. Buena jornada ya. 11 goles. Las que tenemos vamos a ver. Y falta mucho camino por recorrer. En esta jornada número 14. Se queda con el balón Brian Acosta. Acosta ahora está buscando para el Caliche Smull. El Caliche la jugó para Dixon Ramírez. Dixon la va a centrar. El centro que manda la área. Un vaso que salía ahí por parte de Dixon Ramírez. Pelota que va a ganar en el rebote de España. Ese Frankin Flores la mandan para Osorto. Mano a mano. Recorta. Lo marca Gutiérrez. Ahora va a buscar quitarse la marcación del defensa Gutiérrez. Balón que viene ahora para Joe Benavides. Apunta para disparar. La manda Joe Benavides. La tiene Dixon Ramírez. Dixon Ramírez en el contacto. El pase muy bien para Joe Benavides. Y aquí está Dixon Ramírez. Dixon Ramírez la jugadora para Brian Moya. Que apunta para disparar. Toca. Viene ahora para Acosta. Centro de Acosta. Balón al área. Final duerme en las manos de Zamudio. Tiene que buscar otras alternativas. Real España se está quedando sin tiempo y sin ideas. Las pelotas desde los costados al área son dominadas por Zamudio por la cabeza de los defensas. Maratón con el simple argumento de retroceder las líneas, reducir espacios. Le está quitando impacto a lo que pretende hacer Real España. Mañana tendremos a Jutical Peljuti contra el Olimpia. En el Juan Ramón Brevé. No se lo pierda. Y vamos con el marcador y las cuotas de Ondubé. Honduras es Ondubé tu pasión, mi pasión. Ondubé punto. Pumbe. Veamos cómo están las cuotas ahora que Maratón gana 3 a 0. Cae un cuarto gol. 2.10. Si lo marca ese gol Real España. 4.10 si lo marca Maratón. Y 2.35 si ninguno marca ese cuarto gol en el partido. Ondubé, patrocinador oficial del fútbol hondureño. Busque los extremos porque aquí van a haber más goles. Pelota que viene para Jer Gutiérrez. Va con todo Roberto Sorto. La pelota se va a escapar por la línea final. Saque de puerta Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas. Porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Y mañana seguido al partido de Juticalp ante el Olimpia. A las 3 en el Nacional. En el Juan Ramón Brevé. En el Nacional Chela Tuclé. Seguido a las 5.15. El Motagua recibe a los potros. Cruce de Olanchanos con Capitalinos mañana. Qué jornada mañana para no perdérsela. A través de la pantalla de Deportes TVC. El cala que tu pasión merece. Saque de banda Claro. En Claro paga tus facturas en Lempiras. A partir de ahora todos los cobros de nuestros servicios se realizan en moneda local. Claro que sí. Este Gelson Chávez. Francisco Martínez ahora está buscando a sus compañeros en la zona de ataque. Y llegaba justamente para intentar manejar esa pelota. Nangono. Mejor la tiene el España. El recorrido que hace Franky Flores para Roberto Sorto. Que está bastante participativo en el juego. Roberto Sorto con Debron García. No hay ninguna marca para que el España salga bien desde el fondo. Daniel Aparicio. Pelota que viene. Rechazada. La gana Acosta. Acosta la manda para el gol. Viene ahora para Brian Acosta. Esa pelota le termina rebotando a Zamudio. No quieren dar esa pelota, Julio. No, no quieran saber. No le pregunten a nadie. Lo que falló el chico Sorto. Tenía el gol en el rebote. Casi gol. Uy, qué dolor. Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar. Hasta el peor dolor. La tenía y la dejó escapar. Roberto Sorto en un bombazo. Rechaza el portero Zamudio. Ahí llegaba Brian Moya y bueno. Y Justin Campos no lo puede creer. Cómo se van, cómo se diluyen estas oportunidades de poder marcar en el partido. Porque falta mucho camino por recorrer. El balón va a llegar aquí de defensa por parte de Debron García. Este es Javier Arriaga. Arriaga establece contacto. Bien para manejarla. Tenemos a Chapeta que ha hecho un partidazo. Viene a rechazar esa pelota de España. Una falta de Vega cometida. Vamos a ver la repetición. Sí, sobre Flores. Ahora, no es el resultado esperado por los aurinegros. Pero que ha sido un partidazo lo ha sido. Con 65 minutos de un ida y vuelta interesante. Buen ritmo y se espera que tengamos más goles en este partido. Y hay algo importante de España. Yo lo quiero destacar. No renuncia a su estilo de juego. A sus argumentos futbolísticos. Lo está buscando por todos lados. Pero seguro, el rival también juega y se agrupa muy bien. Entonces, lo que el Real España debe evitar es ese centro reiterado que generalmente beneficia al que defiende. ¿Qué debe estar pensando Anangonú? Anangonú no. A ver si marca su gol Anangonú esta noche. La tiene Acosta. Acosta se quita una marca. Sigue Acosta. Se va a quitar el segundo. Lo comete en falta. Se lo terminan bajando aquí a Brian Acosta. Va a haber más amarilla para Chávez. A ver. Cuidado Chávez. La falta. Pinta Flenaco. Para el dolor y la tensión que le den Pinta Flenaco. Una misma y rápida solución. ¿Carla? La cuarta amonestación para Gerson Chávez. Se estaría perdiendo el clásico ante Motagua. Sí, se lo está perdiendo. Confirmadísimo. Carla. Es la cuarta amarilla para Gerson Chávez. No podrá estar el miércoles. Tiro libre de Joe Benavides. La pelota va a llegar al área. La gana la defensa. Qué bombazo acaba de sacar justamente Carlos Esmol. El caliche estuvo a punto de marcar en la portería de Zamudio. Le quedó esa pelota. Centro de Joe Benavides. Mire cómo queda dividida. Rechaza Vargas. Y cómo le pega Esmol. Ahora, Núñez, te pregunto. Pero ¿cuántos remates directos tiene Maratón? Maratón tiene muy pocos. Los que han sido golpes para eso. Muga no ha atajado una. Saque de puerta a Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas. Porque en Ficosa tienes todo el respaldo. Para que descubras cómo ahorrar es poder. Muy efectivo Maratón esta noche. Está ganando tres goles a cero. En el resultado que está rompiendo Quirielas. ¿Quién se pudo haber imaginado este panorama? Cuando hay amarilla para Junior Lacayo. Más amarillas en el partido. Panny Play. La nueva plataforma oficial de apuestas deportivas catracha. Regístrate ya en PannyPlay.com. Y por ser suscriptor del Club Deportes TV. Se recibió una apuesta de 100 lempiras o 100 giros gratis. Panny Play. La plataforma oficial de Honduras. El tirito le salió aquí a Brian Moya. Directo a las manos de Zamudio. Al final no pasa nada. Movimiento de manos por parte de Zamudio. Zamudio para Javier Arriaga. Decide ya buscar a sus compañeros en ataque. Corta muy bien Daniel Aparicio. El panameño Aparicio. Con Joe Benavides. La pide Aparicio. Deciden mandar mejor balón al ataque. Ahí está muy bien Brian Acosta. Acosta para jugar esa pelota. Viene para Esmol. Va a quedar suelto. El disparo de Zuzda por parte de Aparicio. Sigue el peligro. La tiene Roberto Sorto. Roberto Sorto para hacer jugar a Franky Flores. Espera a su compañero mejor desmarcado. Roberto Sorto que se presenta. La manda Roberto Sorto. Atención. Hay algo importante que cambió en maratón. Están jugando más atrás Martínez y Chávez. Vamos con la repetición móvil. Tu moto merece móvil. Super con la tecnología de la nueva línea de lubricantes móvil. Super moto móvil. Elige el movimiento. Parece que en los últimos 20 minutos Maratón los jugará en su cancha. Y cada vez más cerca del arco de Samudio. Me parece que fue aventurada esa salida de Bubba López. Me hace recordar algo que le hicieron a Edric Mengíbar. El equipo de Guyana Francesa. Ahí está. Vamos a ver. Compañeros. Adelante Carla. Se prepara un cambio más en Real España. En ese momento ingresará Carter Boden. Ya les confirmo el jugador que abandona. Velas que Moya seguramente. Va a ingresar Daniel Carter Boden. Centro delantero. Probablemente por Brian Moya. Núñez. Diga López. Diga López. El mensajito fue directo. Justo lo que ustedes comentaban. Se va Moya. Viene la zona de ataque. Viene la zona de ataque. Vamos a ver esta posibilidad para Esmol. Le termina pegando fuerte. Una bomba que salió de Carlos Esmol. La termina enviando arriba. Saque de puerta. Quiere hacer su gol. Ahí está el cambio. Va a ingresar entonces Daniel Carter Boden. Número 20. Y se va a Brian Moya Velasquez. El cambio es de Comex. Aprovecha el cambio. Sé uno de los cuatro ganadores. Visita www.comexhonduras.com. Regístrate y participa. Pinta tus sueños con Comex. No podemos decir que Campos ha probado todo. Va a terminar jugando con Esmol y Carter Boden. Empezaron Vuelto y Velasquez Moya. En la mitad de la cancha empezó Teitum. Ahora está jugando Chapetilla. Dixon Ramírez es lateral derecho. Como debe ser siempre. Ahí va la España. No se entrega. Y lo que queda de este partido. Alan Fajardo. Gracias Orlando. La amenaza de Dixon Ramírez. Que va en la diagonal. Avanza Dixon. Dixon puede cambiar. Dixon quiso jugar de taco. Perdió rebote. Esmol. La cambia. Flores. Prueba. Flores. Al control de Zamudio. Que ha estado impecable. El bloque defensivo que instrumenta Maratón prácticamente en su área. Obliga a Real España al remate de media distancia. O levanta un centro o hace un remate como este. Vamos con el marcador de Ondubet. Honduras es Ondubet. Tu pasión, mi pasión. Ondubet.com. Ondubet es patrocinador oficial del fútbol hondureño. Y esto es por el cuarto gol. Real España 2.40. Ninguno 1.92. Y Maratón si lo marca 4.70. La pelota llevada por el Real España con Franklin Flores buscando. Está en campo adversario. Mete balón para Carl Small. Small que gira. Busca con quien tocarle. Llega la marca. Hasta ahí lo va a perseguir Rivera que ha estado impecable. Small al costado. Osorto sigue en la máquina. Osorto al costado una vez más. Al medio Benavides. Participa Joe que ya a ratos no la tocaba. Benavides al frente. Boden que pone el cuerpo. Tocó a Costa. Osorto. Osorto. No. Lleva dos seguidas cerradas. Osorto. No le sale el partido a España. Por más que ha intentado Justin Campos respondiendo con los cambios. Vamos con el saque de puerta. Ficosa ahorra para lograr todo lo que te propongas. Porque en Ficosa tienes todo el respaldo. Para que descubras cómo ahorrar es poder. Sacará Samudio. No pasa la pelota de medio campo. Ganó Benavides. Larga bola. Va para Boden. Va para Boden. Va para Boden. Gana Boden. Al rebote. Sale Samudio. Bastante bien el guardameta. Pero muy bien Samudio. De nuevo Boden. Sigue Carter Boden. Benavides. Suelta por la derecha para Dixon Ramírez. Dixon para Joe. Joe se frena. Perseguido por Chávez. Benavides. Toca Joe al otro lado. Viene vuelto. Aquí está. Corrijo. Debron. Saliendo. Flores. Osorto. Mejía. Osorto. Osorto busca los espacios. Aparicio. Libre va quedando. Osorto. Va a la banda. Flores. Viene Franklin. Contra Alexi. Debron. Metido Real España en campo adversario. Small. Sigue Small. Defiende Maratón. Y bastante bien hasta ahora. Dixon pasó. Dixon pasó. Dixon pasó. Dixon está en el área. Dixon está en el área. Dixon no le pegó nunca. Dixon no dio el pase tampoco. Tiro de esquina. Consigue Dixon en una jugada individual. Vamos con el lanzamiento de esquina. Y el tiro de esquina es de Ultrasen. Ultrasen construye tu mejor jugada con calidad garantizada. Cemento Ultrasen. Pelota de Acosta. 74 minutos de juego. Mete Acosta. Sacó y bien parado. Alans Vargas que ha tenido un partidazo. Acosta con Benavides. Benavides la cambia. Flores. Osorto. Buscando los espacios. Mete pelota. Va a pasar de esa bola. Quien salta por ella. Iba a Debron. Les tocaron el balón. Y va a jugar Tomás Sorto para Maratón. No pudo sacar la Martínez. Allá va Gutiérrez contra Osorto. Viene Roberto. Deja al medio. Balón para Debron. Todos han probado. Todos han intentado. Balón que se escapa. Si contáramos todos los disparos para todo lo que ha sucedido. Es terrible. Vamos con el tiempo de juego de Gripex Plus T. Te descongestiona. Te quita los estornudos. Te alivia y te sabe bien. Con sabor a limón y miel. Gripex Plus T. Con 29 minutos de la segunda parte. Y está ganando Maratón. Tres goles a cero. Atención al siguiente elemento. Si mañana gana Motagua. Por primera vez será líder del campeonato por mejor diferencia de goles. Bueno, Alexi Vega lesionado. Llegaría 27. Igual que lo que tiene el Espíritu. Y el Olimpia podría llegar a 26. Vamos con este mensaje muy importante. Canal Deportes TVC te trae cada vez más acción y más emociones. En noviembre, además de los partidos de nuestra Liga 5 Estrellas, te traeremos los partidos de la Copa Italia 2024-2025. Toda la pasión del cancho y sus grandes figuras en la lucha por el título. Y nos preparamos para el regreso de una de las competiciones de clubes más importantes del viejo continente. Vuelve la UEFA Europa League. Más programas, más contenidos, más partidos. En noviembre, más emociones. Aquí en tu canal Deportes TVC. El canal que tu pasión merece. ¿Qué tal? La selección nacional, la Copa Italia, la Liga Nacional y la Europa League. Mejía. Dixon. Dixon uno contra uno. Ganó el duelo. Dixon de zurda. Zamudio tiene un imán. Todo va a los guantes del arquero de maratón. Poco, poco, poco para mucho arquero. Otra vez el panameño. Real España muriendo en el intento de meterse en el partido impotente ante un cerrojo defensivo que plantea Maratón. Recuperación ahí de Aparicio. Mejía. El cambio al costado para que venga saliendo Franklin Flores. Se va metiendo Real España una vez más. Otro intento. Benavides con Flores. Flores presionado, perseguido allí. Balón atrás. Benavides de nuevo acomoda el capitán. Metió al área. Cabezazo para sacar. Volvió Alexi Vega. Volvió Alexi Vega después de haber sido atendido fuera de la cancha otra vez con once. Maratón. Maratón está llegando a 20 puntos. Llegando al cuarto lugar porque victoria llegó a 19 y Lobos tiene 17. Pelota llevada en ofensiva. Va Benavides. El toque para Small. Quiso jugar. Sacó Alexi Vega. Flores contra Gutiérrez al duelo. Sacó Gutiérrez de cabeza. Creo que lo de Maratón hoy. Muy firme defensivamente y muy práctico ofensivamente. Un equipo pragmático, utilitario. Desde una situación de planteo táctico muy sencillo. Maratón empezó a quitarle revoluciones al España. Pero sobre todo a raíz del penal. Ahí cambió el trámite del partido que el España manejaba bien. Aparicio. Aparicio. Nadie se le mostró por la zurda hasta ahora. Llegó Flores. Levanta pelota. Flores. Falta en ataque me parecía sobre Arriaga. Es un verdadero frontón en el juego aéreo. Esa defensa de Maratón. Grisando. Sí, se terminó el partido para Alexi Vega, compañeros. Con la camisa 17. Y en este caso ingresa Félix Grisando con la 27. Muy buen partido, ¿no? Aplaudido. Muy buen partido que ha tenido esta noche Alexi Vega. Nada menos... Ovacionado, Alexi. Sí. Lo despedimos con este gol, con este golazo. Candidato. Compañeros. Adelante, Carla. Sí, importante mencionar que Alexi Vega hoy anota en este partido para su equipo. Este jugador que no había estado en convocatoria desde la jornada 10. Porque estaba con una molestia en su tobillo. Y bueno, vuelve y es un gran partido para él. Estuvo en aquel partido contra Uticalpa que empataban de visita justamente. Balón que tocaron. Benavides la tiene. De zurda quiso meter. El balón rebotó. Chávez recogiendo todo ahí. Chávez presionado. Trata de darle salida a su equipo. Se fue el balón. Será lateral a Uri Negro. 79 de juego en el Morazán. Para mí la figura del partido, Alexi Vega. Sí. Candidato les decía, gol de la jornada. Figura de la jornada. Ahí va a estar Alexi Vega. Sin duda. Viene Osorto. Busca los espacios el joven futbolista. Uri Negro tocó al frente para Acosta. Quiere acompañar a Acosta. Dixon la tiene. Dixon. Dixon propone el duelo. Dixon lo gana. Línea de fondo. Dixon. Segundo palo la pelota. Ahora quiso sacar a Flores. Ganó Benavides. Qué buen balón. Carter Boden quiso girar. Boden. Le ganaron a Boden. Terminó. Muy bien. Rebotando la pelota. Muy bien, Crisanto. Se la saque de meta para Samudio. Fortaleciendo el sector derecho. Jerlisandro Gutiérrez mejoró muchísimo en el periodo complementario. La verdad que todo maratón ha cumplido muy bien el trabajo defensivo. Desarticulando a Real España. Saque de puerta a Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Con la cantidad de disparos que ha hecho hoy en España, es ingrato, digamos, que no tenga un golpe. Demasiados disparos. Y va saliendo. Fuera. Aparicio. Small. Tiene Small. Avance Small. Fue con Dixon. Viene Dixon. Línea de fondo. Mete Dixon a la carrera. Dixon Ramírez. Podríamos decir que Real España desaprovechó un tiempo con jugadores que deben ser titulares. Hay que decirlo. Dixon Ramírez es titular en este equipo. Debería ser titular. Chapetilla Mejía debe ser volante central al lado de Benavides y de Acosta. Un par de cambios desajustaron totalmente al equipo base de Real España. Viene Clay Binsúriga. Más ataque en maratón por la Tota Medina. Sí, se va a ir a Nangonó. Se va a ir a Nangonó. Un gol en el campeonato. Lo que le está costando a Nangonó. Compañeros. Adelante, Carla. Sí, para confirmarles el cambio que ustedes acaban de mencionar. Ingresa Clay Binsúriga y abandona a Nangonó. Pelota en ataque. Boden atrás. Meravides, Mejía. Llega Nangonó a la marca. Balón de Acosta. Fue con Osorto. Otra vez. El remate se va desviado. Siguen disparos tras disparos de la España. Y no puede convertir ese gol. Se va a producir el cambio. Va a salir el ecuatoriano Juan Nangonó. Que no se puede quejar. El técnico Tota Medina le ha dado confianza. No, y además hoy para mí a Nangonó. Y hoy hizo un trabajo táctico muy bueno. Claro, claro, claro. Muy táctico. Mantuvo a raya a los tres centrales de la España. A los dos que terminaron jugando. Es decir, a Paricio y Debron. Le cometen el penal. Creo que viene en ascenso el rendimiento de Nangonó. La pelota en ofensiva buscando a Clay Binsúriga. Alón que rebota le va a quedar a Tomás Sorto. Retrocede Sorto. Jugó con Chávez. Chávez para Clay Binsúriga. Infracción sobre Clay Binsúriga. De repente y Nangonó reviente en la recta final de la temporada. Ya he visto varios jugadores aquí en la liga hondureña. ¿Cuántos extranjeros Julio no aparecen en las dos vueltas? Y en la fase final son muy buenos. Douglas Caetano, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Cigoña? Bueno, metió un gol Cigoña en la final y fue clave. Y de Diduys también. Tiro libre para el cuadro Esmeralda. Aquí está Hernán Medina. Que como técnico de Motagua, campeón contra Real España. 3 a 0 en la ida. 0 a 2 en la vuelta. Para levantar el título. Ahí está Luis Aurelio López. Le han tirado poco, pero el marcador dice 3 a 0. Terá tiro de esquina favorable a los Esmeraldas. El más ejecutado es el tiro libre. Décimo del partido. Este es el cuarto para Maratón. Le va a pegar Sorto. Tomás Sorto, el ex de Honduras Progreso. Pelota que favorece a los Esmeraldas que están ganando. Y vaya que les ha salido todo bien en la jornada porque no ganó victoria. Pelota al área. Rechace. Balón que cruza. Le va a quedar a Franklin Flores. Y le va dando salida a su equipo con esto. Con un envío frontal. Recuperación Esmeralda. Otra vez. Cleven. Toca al costado. De nuevo con él. Opsal. Estaba fuera de juego. Desde ahí va a recomponerlo todo. Debron García para darle salida a su equipo. Mejía. El juego ahora con Aparicio. Levanta Aparicio. No pasa de Chávez. Llegó Junior. Lacayo le dieron a Lacayo. Le dieron a Junior. Vamos con el marcador de Ondubet. Honduras es Ondubet. Tu pasión, mi pasión. Ondubet.com. Ondubet es patrocinador oficial del fútbol hondureño. Y la cuota para el cuarto gol. En España paga 3.30. 1.33 que no lo marca ninguno. Y nueve veces que lo marca el maratón. Seis minutos finales más lo que reponga Brau. A pegarle Rivera que levanta. La tuvo Cleven. Estaba habilitado. Cleven. Sí, estaba en una buena posición. Cleven Zúñiga se acaba de perder. Clarísima la que acaba de tener para marcar el cuarto gol. Medina prefirió a Cleven porque hay que aclarar que también estaba en la banca. El futbolista que había aparecido como goleador. ¿Qué queda? La pelota que sacaba allí el jugador Javier Arriaga. De gran momento y de últimos torneos a un nivel altísimo. Y cuando veo convocatorias de selección nacional de Europa no llaman al 14 de maratón. El que juega lateral izquierdo. Si nació en Honduras hombre es del negrito y oro. Bueno, las gesticulaciones, las señas de campo son muy claras. Al área. Le quedan cinco. Vamos a la carga. Con toda la artillería pesada. Cinco minutos le quedan a esto más. El agregado ordena su defensa César Zamudio. Benavides para pegarle. Benavides, un jugador como barrera nada más. Metió Benavides, segundo palo. Cabezazo. Y la pelota por un lado. Es que definitivamente al Real España no le sale nada. El único cabezazo certero de este segundo tiempo fue de Carter Boden. Pasó rozando el vertical derecho de Zamudio. Y vaya que calendario le espera a España porque vemos la repetición de este cabezazo. Tiene que venir a jugar contra el Olimpia. Qué jornada esa porque maratón va contra Motagua y España ante Olimpia. El miércoles. Maratón a las tres en el Yankee. En el Yankee. Qué partidazo. En el Félix. Va sacando balón de allí. No tienen partidos fáciles tampoco los capitalinos, ¿verdad? Porque Olimpia va a Juticalpa y va Motagua contra es cierto. De local ante Olancho FC. La pelota de Dixon que tiene terreno para correr, para avanzar. Ya le sale la marca. Al área la pelota Boden que quiso bajar Carter Boden en la lucha. Arriaga que devuelve Dixon que gana sin cometer infracción. Viene Dixon que levanta a Small. Small se gira. Small y afuera. Bien, Crisanto. Sin darle espacio, ¿no? Sin darle tiempo ni espacio a la maniobra individual de Small que quiso darse vuelta. No le pudo pegar bien. La levantó demasiado. Reitero el concepto. Real España apostó por diferentes herramientas, diferentes procedimientos de ataque. Maratón los desarticuló todos. Le neutralizó todas las ideas que Justin Campos hoy puso en la cancha. A sacando pelota a Parísio. Son 87 de juego Debron. Benavides que acelera. Benavides que busca por el medio. Libre está Osorto. Va con él. Por la derecha está Ramírez. Va con Osorto. Osorto hay tres esperando ya metidos en el área. Va Benavides una vez más. Joe retrocede para que venga saliendo el líder de la defensa, Debron García. Mejía aguanta. Mete balón de Zurda. Mejía busca Small. Sacó de puño. Samudio le cayó a Osorto. Viene Roberto. Roberto que busca para Dixon. Le quedó larga y cometió. No, no tocó nada. Sacó. No, se marcó la falta. Sí, la falta. Antes la falta. Creo que la de Dixon también. Selvin Bravo marca la falta. A favor de Maratón. Se van los minutos. El España está acumulando una nueva derrota. Y está exponiendo el liderato en serio. Lo está dejando ahí. Lo está dejando servido el primer lugar. Y ojo con esto. Porque todavía le falta visitar a Olimpia. Y el uno y el dos clasifican directo a semifinales. Cuidado. Y puede pasar que el Botagua llegue mañana a 27. Adelante con ese cambio de Aceituno, Carla. Sí, Orlando. Último cambio en Real España. Ingresa Marco Aceituno con la 26. Y abandona a Brian Acosta con la 8. Muy bien. Ahí está Marco Tulio Aceituno. Va a tener unos minutos. Unos cuatro minutos para poder jugar en la cuarta opción de ataque. La pelota de Real España. Dixon al medio. Mejía la tiene. Yo lo voy a rescatar a él de Real España. Hay que poner uno. Me gustó mucho el primer tiempo de vuelto. Y el partido en general de Mejía ha sido bueno. Al frente la bola. Llegó Sorto. Mejía. Ay, qué cosa. Uno recupera prácticamente todo. Persigue. Ponerlo de lateral para jugar en el medio campo con Dayton. Es desperdiciar un futbolista que te puede dar mucho más. Balón ahora llevado por Dixon. Dixon. La falta. Ahora a mí me parece, Julio, que dos de los goles de la España hoy son jugadas de laboratorio de la semana. O sea, un estudio de la defensa de la España. Cómo la España sale a marcar. Es probable. Porque es el gol de López y el gol de Alexi Vega. Exacto. El gol del Chino. Adelantada la defensa. La defensa del Real España fue un desastre. Llegamos a 90. Está en la tapa del libro que tres centrales no pueden jugar en línea. Pelota larga. Va cruzando ese balón. No van a llegar. Y será lateral para el cuadro. Verdo Laga que va a ganar el clásico San Pedrano. De los últimos cuatro, dos y dos. En el Olímpico, Real España. Después en el Yanke le ganó Maratón. Después en el Yanke le ganó Real España. Ahora en el Morazán le gana Maratón. Y antes, una racha importante de triunfos a favor de los Esmeraldas. Vamos con el saque de banda de Claro. En Claro, paga tu facturas en Lempiras. A partir de ahora, todos los cobros de nuestros servicios se realizan en moneda local. ¡Claro que sí! Cuatro minutos de reposición. La pelota recuperada por Martínez. Viene con el balón. Le dieron por la espalda la infracción. Y será balón favorable a Maratón. En el 2025 va a cumplir 100 años. Será el primer equipo de fútbol profesional en Honduras que va a cumplir 100 años. Habló como equipo de fútbol. Porque como institución deportiva, la Olimpia lo cumplió en el año 2012. Pero la pelota que va al frente llegó Cleibin. Cleibin que insiste. Cleibin que no pasó. Cleibin. Balón que va a favorecer a la Real España. ¿Qué pasó con Ana París? Retrocede de ahí. Dixon Ramírez. Seis salidas de Real España. Mejía va. En el costado está Flores. Libre. Está pidiendo su resorto. También va a dar el balón. Aceitú. Uno va picando ahí. Entre los atacantes Flores. 91 de juego. Y esto está 3 a 0. Ganando Maratón. Recuperación. De arriba. Murio sacando la bola. Pierde Debron. Perdió el cuerpo. Con Junior la calle. En los dos goles de Real España. De Maratón. Los dos. Es un error de Debron. Que saca mal. Y después va a cometer. El penal. Y en el otro. Quiere dejar fuera de juego. Al Chino López. Y lo deja totalmente solo. Bueno. Amarilla para Cristiano. No. No le hemos costado con Amarilla. Pero qué duro. Másazo este. Para la espera de España. Levanta Debron. Falta. Ataque. Saca Vargas. En partida de Oliver y Alans. De verdad. Si a la gente de Motagua le faltaba algún estímulo. Este resultado provocará que mañana en el estadio vaya una asistencia formidable. Y también para Olimpia. Porque Olimpia se puede poner a un punto. Si le gana mañana a Bútica Alpa. Y su siguiente rival es el de España. Y que falta todavía. La 15, la 16, la 17, la 18, la 18. Falta una barbaridad de campeonato. Campeonato. Largo balones. Esa zona va a sacar Luis Aurelio López. O sea, de estar primero. Lo que sigue primero. El de España puede arriesgar hasta ir a repechaje. Enviando pelota de Broncán García a la tierra de Rindera. Balón de Osorto. Avanza la máquina. Será por descontar nomás. Porque cuidado. Y la diferencia entre goles más adelante puede tener alguna. Algo que ver, ¿no? Al definir las vueltas. Balón de Osorto. Negro y Clevin. Clevin saca bicicleta. Muestra balón. Tocó para Osorto. Viene Tomás. Tomás contra Mejía. Giró y encontró el doble que aparece ahora en el morazán. Chávez. Gutiérrez. Gutiérrez. Lo escuchamos. Salmo la salida. Arriaga. Saliendo. La furia verde está acá. Desatada la furia verde. En la cabecera. Cabecera. Tocó para el sur. Salmo la salida. La cabecera. La cabecera. Del... Vimos ahí, y acá, el árbitro, el árbitro, el árbitro, el árbitro, tiene una amarilla. Ahora, aquí la vamos a mostrar, es para Daniel Carter, Boden. Sí, y parece que, solamente es para él. Él, corre, aquí va, va rumbo a otro jugador, otro destino, está afuera. Y es, para afuera. Ahí se acerca. Don Selvin, ya en el final de este clásico, creo que lo gana el maratón 3 a 0. Sí, sí, ya lo tiene que ser. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.